Cómo instalar las impresoras HP Laser Serie 100, MFP 130, 10.03, 10.08, MFP 11.30, MFP 11.80, Color Laser 150 y MFP 170 en Windows. Para poder instalar y configurar la impresora, necesitará un equipo Windows conectado a la red a la que desea conectar la impresora, una impresora HP Laser Serie 100, MFP 130, Color Laser 150 o MFP 170, encendida y con papel, y una conexión a Internet activa. Para realizar la instalación correctamente, restaure la configuración de red de su impresora. Para impresoras HP Laser 100 o Color Laser 150, mantenga presionado el botón de conexión inalámbrica durante al menos 20 segundos hasta que la luz de aviso y de encendido parpadeen simultáneamente. En impresoras HP Laser MFP 130 o Color Laser MFP 170, pulse el botón Menú. Desplácese hasta Red, Wi-Fi, Wi-Fi predeterminada, y luego presione OK. En Windows, diríjase a 123.hp.com. Introduzca el modelo de su impresora. Haga clic en Buscar y luego en Descargar. Abra el archivo guardado para extraer el software. Si se le solicita, seleccione Continuar, Ejecutar o Sí, dependiendo de su versión de Windows. Desde el software de instalación, siga las indicaciones y acepte la configuración para acceder a la pantalla Tipo de conexión de la impresora. Seleccione el tipo de conexión que desee. En este vídeo se muestra una conexión de red inalámbrica. Si está configurando su impresora mediante USB o cable de red, siga las instrucciones para completar la instalación de la impresora. Seleccione Conexión de red inalámbrica y seleccione Siguiente. Seleccione Sí, voy a configurar la red inalámbrica de mi impresora y luego seleccione Siguiente. Seleccione Usar una conexión inalámbrica directa y luego seleccione Siguiente. En la impresora, pulse el botón Cancelar para activarla. De nuevo en el ordenador, seleccione Siguiente. El software buscará su impresora y después la conectará a la red inalámbrica. Si las credenciales de conexión inalámbrica no se transfieren automáticamente, espere hasta que el software localice y se conecte a su impresora y luego haga clic en Siguiente. En la pantalla Seleccionar red inalámbrica, seleccione el nombre de su red inalámbrica y luego seleccione Siguiente. Asegúrese de que la contraseña de red sea la correcta y, a continuación, seleccione Siguiente. El software configurará los ajustes de red de la impresora. Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, seleccione Siguiente. Elija el software que desea instalar para la impresora y, a continuación, seleccione Siguiente. Una vez finalizada la configuración del software, puede imprimir una página de prueba o seleccionar Finalizar para completar la configuración de su impresora en Windows. Ahora la impresora está preparada para imprimir de forma inalámbrica. Puede encontrar otros vídeos que le resultarán útiles en nuestro canal de YouTube de Soporte HP. Siguiente.